Hola a todos bienvenidos a la decimoprimera clase de música en cuarentena para mis estudiantes de segundo grado esta clase corresponde a la semana del 15 al 19 de junio antes de empezar por favor leer la guía de trabajo autónomo que se les envió para que entiendan bien qué es el trabajo que vamos a hacer hoy vamos a pasar a la sección 2 de la guía de trabajo autónomo en esta sección están las preguntas para reflexionar y responder en voz alta recuerden que estas preguntas no se deben ni imprimir ni escribir en el cuaderno la primera pregunta es sobre cuáles lugares me gustaría hacer música y la segunda pregunta es cuál creo que es la forma más fácil de hacer música desde mi casa en la clase de hoy vamos a tratar de hacer pequeñitas canciones sobre lugares que nos gustan entonces estas canciones van a estar relacionadas con los lugares de los que hablamos la semana pasada para empezar quiero por favor que escriban una frase pequeñita sobre los lugares de los que hablaron en la clase pasada entonces si hablaron de la escuela hacer una frase sobre la escuela se hablaron sobre su cuarto hacer una frase pequeñita sobre su cuarto se hablaron sobre la iglesia hacer una frase pequeñita sobre la iglesia voy a darles tres ejemplos pero recuerden que no los pueden usar porque ya yo se los estoy dando una frase sobre la casa podría ser en mi casa vive mi familia una frase sobre la escuela podría ser a la escuela vamos a estudiar una frase sobre la plaza puede ser cuando quiero jugar me voy para la plaza y ya para terminar una frase sobre la iglesia puede ser la iglesia es el lugar donde hablo con dios lo primero que quiero que hagamos es de los lugares que escribieron en su clase anterior en su cuaderno vamos a hacer una frase de cada uno si es que eran tres lugares entonces van a ser tres frases una de cada lugar que hicimos la semana pasada ahora vamos a tratar de hacer música con esas frases que acaban de escribir puede ser con una o puede ser con las tres frases como ustedes prefieran como vamos a hacer la música puede ser de varias formas la primera puede ser nada más hacerles un ritmo entonces por ejemplo con la frase de la casa la frase que yo puse era en mi casa vive mi familia entonces yo puedo hacer en mi casa vive mi familia no estoy cantando simplemente estoy haciéndole un ritmo la segunda forma que podemos hacer la música ya es haciendo una melodía que hay si es haciendo una canción lo voy a hacer con mi frase sobre la escuela a la escuela vamos a estudiar a la escuela vamos a estudiar ven que ya y tiene melodía ya tiene como notas musicales la tercera puede ser una mezcla puede ser o con instrumentos musicales o con objetos cotidianos que sirvan para hacer música por ejemplo un tarro una botella con frijoles muchas cosas que son objetos cotidianos que nos pueden servir para hacer música o con instrumentos musicales y tienen instrumentos musicales en la casa o con percusión corporal percusión corporal es hacer música con el cuerpo entonces voy a usar la frase de la iglesia para hacerlo con percusión corporal percusión corporal es cualquier parte del cuerpo pero para que me quede más fácil yo solo lo voy a hacer con palmas para que ustedes lo puedan ver bien la iglesia es el lugar donde hablo con dios la iglesia es el lugar donde hablo con dios entonces esto es lo que quiero crearle música de cualquiera de estas tres formas solo ritmo haciendo la melodía o con algún acompañamiento de percusión corporal de instrumentos musicales o de objetos cotidianos puede ser a una de las tres frases o si quieren hacerlo a las tres frases sería genial ahora quiero que por favor me manden un audio por whatsapp en el que me enseñen una de las músicas que hicieron si hicieron solo una entonces solo esa si hicieron varias puede ser una puede ser varias las canciones que hicieron recuerden que son cancioncitas muy sencillitas y muy pequeñitas y a lo que les dé la imaginación traten de hacerlo ustedes solos por favor si necesitan ayuda de su mamá o su papá o pueden pedirle la opinión le van y le cantan la canción a su mamá o a su papá y le dicen qué opinan y ya ellos le dicen bueno yo le haría esto yo le haría lo otro eso es ayuda no es que se la hagan toda la canción ok ya para ir terminando la clase de hoy vamos a ir a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo donde están las preguntas para autorregularse y evaluarse además ahí tenemos los indicadores del aprendizaje esperado en esa parte solo deben pensar en cuál de los tres niveles del proceso se encuentran ustedes si es el inicial si es el intermedio o si es el avanzado les recuerdo que no tienen que preocuparse por a qué hora o qué día me mandan las evidencias me la pueden enviar a la hora que ustedes puedan o el día que ustedes puedan y yo la revisaré dentro de mi horario de trabajo para que no se estresen porque a veces cuando me mandan las evidencias algunas mamás me ponen que perdón por la hora o perdón por el día pero no se preocupen para eso estoy yo yo las recibo y se las contesto dentro de mi horario de trabajo esa sería la clase de esta semana muchas gracias nos vemos la próxima